Hola, baby, ¿qué haces de piqui? Te estoy llamando para que venga a buscar que estoy loca, mamé. Ella me llama cuando quiere que yo le caiga en la casa. Le gusta lo que pasa. Busco un motivo o busco una excusa. Pa' que yo llegue y le dé melaza. Tenemos un contrato sexual. Algo que nadie lo puede evitar. Le gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Tenemos un contrato sexual. Algo que nadie lo puede evitar. Le gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Tenemos un contrato sexual. Te voy a desnudar. Haz la que me abran la puerta y me dejes entrar. Eso es punto en posición que no hay tiempo para hablar. Tengo piqui. Ponte friki. No estoy pa' lo sensual. Me pones mal. Tu forma de menial. Dicen que eres demonio. Andiste como un animal. Para mí demasiado fácil la liga matarla. A mí me gusta roncar. Pero te tuve que demostrar. Que mi flow es violento. A ver que voy pa' dentro. Hacerte perder conocimiento. Yo sé cómo te gusta. Siempre estoy muy atento. Te gusta el castigo. Turro como cemento. Tenemos un contrato sexual. A ver que nadie lo puede evitar. Me gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Tenemos un contrato sexual. A ver que nadie lo puede evitar. Me gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Y es hora de matarnos. Baby oh oh oh. Yeah yo. Cuando están las doce del sábado. Y me llama privado. Ahí es que me luzco yo. Veo esto y la busco. Es la que vaga mi calentura. Por eso toda la noche yo le aplico tortura. Give it give it go. Que empieza la noche de fantasía. Yo solo. Yo la tuya y tú la mía. Ah. Ya te estoy tocando. Te voy enseñando. Yeah. Al estilo de la fortuna. Give it give it go. Que empieza la noche de fantasía. Yo la tuya y yo la mía. Ah. Ya te estoy tocando. Te voy enseñando. Yeah. Al estilo de la factoría. Yeah. Ella me llama cuando quiere. Que yo le caiga a la casa. O le gusta lo que pasa. Busco un motivo. O busco una excusa. Pa' que yo llegue. Y le dé melaza. Tenemos un contrato sexual. A ver que nadie lo puede evitar. Me gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Tenemos un contrato sexual. A ver que nadie lo puede evitar. Le gusta maquinar conmigo. Yo trasteo con ella. Y es hora de matarnos. Y yo trino. Y yo trino. Los metálicos. Y es hora de matarnos. Y es hora de matarnos. Y es. Y de la music. Baby, baby, Johnny. Y es hora de matarnos. Y es. Y es. Y es. Y es. Y… Gracias.